Serán 4.650.000 pesos los que se tendrá de presupuesto para las becas municipales en este 2018, así lo señaló Rosa Isele Hernández, Coordinadora de Educación. La convocatoria ya se realizó, sin embargo será el día martes en la Comisión de Educación cuando sea aprobada para ahora sí publicarla el día 19 de febrero. Es la convocatoria de becas propiamente, de becas municipales, que va dirigido a alumnos de nivel media, media superior, de básica nada más a secundaria, para licenciatura, para doctorado y para maestría. ¿Cuántas becas se pretenden entregar este año? Pretendemos que sea más o menos un promedio de 2.900 becas. En el 2017 se lograron entregar 2.855 becas con un presupuesto de 4.500.000 pesos. Pues ahorita vamos a ver, de hecho se cubrió todo el presupuesto, el problema de lo que quedó de remanente fue de las becas que no cobraron, o sea ya se les asignó folio y todo y no vinieron a cobrar. ¿Y este remanente para qué fue utilizado? ¿Por qué no se puede recobrar o todavía sigue ahí? Sí, no, no, el poquito remanente que quedó se aplicó para unos programas de nebulización, por la campaña contra el dengue que se aplicó en las escuelas, de las zonas rurales. ¿Cuáles son los 100.000 pesos más o menos? Así es. Con información de Karen Delgado, reportó para VIA Noticias, Luis Alberto Silva.